El artista barranqueño Óscar Martínez, conocido por la comunidad como el poeta del vallenato en Barranca Bermeja, llegó a las instalaciones de Enlace Noticias a promocionar su nuevo sencillo titulado El Payasito de la Autoría de Tavo Sumosa. Es una canción que lleva por título El Payasito, fue grabada en la capital del país del compositor Tavo Sumosa y es el nuevo objetivo musical de Óscar Martínez el poeta. La idea con esa gira de medios es dar a conocer la canción a nivel Barranca Bermeja, fue mi ciudad natal, la ciudad por donde tengo mi respaldo musical, entonces la canción donde pienso lanzarla inicialmente el sábado 22, estaré en la discoteca Liguerón lanzándola en vivo. Este cantante vallenato cumple con amplia trayectoria en el género vallenato con más de 8 años de experiencia musical. Este artista se ha destacado en tarima por sus presentaciones junto a su agrupación vallenata. Bueno, El Payasito trata de ese hombre que no le brinda el tiempo a su pareja, que no está para ella, que no está dispuesto para ella y se cree el super macho porque sale solo, porque dejó a la mujer en la casa sin saber que es un payaso porque al generar estos espacios ella me busca a mí. Óscar Martínez invita a la comunidad en general para que se conecten por medio de sus redes sociales y estén enterados de sus nuevos proyectos musicales en el género vallenato. Bueno, a toda la gente de Barranca Bermeja para que me apoye este sábado en El Higuerón y asistan y escuchen la canción en todas las emisoras, ya está en YouTube y próximamente en las plataformas digitales. Y bueno, un pedacito de la canción. Hay que él se va de parranda y te vienes conmigo, te deja en la casa, tú sales conmigo. No te me preocupes que a nadie le digo que perdiste el año conmigo.